Murida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Haceme de este comandero, arrastrame a la vida de la vida, y acógenos del paraíso, y en tu sema inmaculada. No! No! SenД 30, 1998, es un día que nunca olvidaré. El acha detesto cayó ese ese día y en ese ancho la ciudad fue cruza debido al alquiler de Medicaram rocks cre creado por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero muchos otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejé todo lo que me dejé. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. La dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. De alguna manera. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? Es el lugar lo que se vio en mi. Quiero decirle, lo que busco alguien. Eso se debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden a él mismo, ayudó a él, le dijo. Yo seguro que los chicos no van a venir a la parte de aquí para cocinar marshmallows. Tal vez que lo hiciste. Tienes una sensación fuerte de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Mucha gente ha llegado a la parte de aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm, quiero decir, la semana pasada hubo un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego rápido! ¡Caminí! ¡Así suplemento! ¡Tiene mucho de grande! ¡Aquí te veas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Te voy a hacer picadillos! ¡No hay mucha camión! ¡No hay mucha camión! ¡No hay mucha camión! ¡No hay mucha camión! ¡No hay! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Caminado! Present for ya. ¡Caminado! 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 ¡Agábradlo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡El foracero! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gimme a break already! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es ese ruido? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso suena, ¿verdad? Parece que realmente que querías que hablar... ¡Qué observante, señor! Ahora... á... ¿Tienes una fucina? Estas cosas las matanitas. Bueno, tal vez por solo un timido. ¡Joder! ¡No este tipo! ¿Quién eres? Ya, stop ahí! ¡Gracias!